Ayer le comentamos aquí, y de hecho lo comenta Dani Barragán en su texto del día de hoy, en el intro del texto del día de hoy, sobre el artículo de Jorge Castañeda en el que habla, entre otras cosas, él plantea, dice él, si el equipo de Xochitl no dispone de videos equivalentes, no necesariamente de los hijos de Chema, debe conseguirlos, si los tiene debe soltarlos y si no los tiene ni los suelta debe retirarse. Y luego, el día de hoy, él corrige su artículo y lo anuncia así, dice, esto se presta a una interpretación indebida. Lo que quise decir, Dixit, Rubén Aguilar, es, debe repensar su estrategia, su táctica y sus prioridades. Luego hace un segundo agregado, dice, en segundo lugar, un amigo cercano a la campaña de Galvez me informó ayer que el video de su hijo se divulgó para vacunar a la campaña de Chema y a López Obrador contra el video del hijo menor de López Obrador, que fue aposteado hoy, pero que en Palacio Nacional no sabían que venía. Todo el cuento de la primera dama y de Chainbaum dice que solidarizándose con Xochitl es solo por eso, curarse en salud frente al video de las putonas. Así lo escribe él. Y se refiere a un video que yo no he visto y como han falsificado tantos videos sobre el hijo de López Obrador, honestamente yo no lo creo hasta que no tenga una confirmación. Y es ese video donde supuestamente el hijo del presidente, algo se expresa en una fiesta, la verdad es muy confuso ahí. Pero yo con todo lo que se le ha falsificado no le doy importancia porque de eso va a haber mucho. A lo que le doy importancia es a lo que dice aquí Jorge Castañeda. Él también plantea que en algún momento, y tal cual, decía, se le presentó, dijo él, un grupo especializado a Xochitl Gálvez de abogados y expertos para que pasaran a la báscula a ella misma y a toda su familia y descubrían sus flancos débiles adelantándose a este tipo de golpes bajos. Hasta donde yo me quedé no se atendieron las sugerencias. Hoy vemos las consecuencias. Bueno, de hecho, el texto del día de hoy está basado justo en esa cantidad de inconsistencias que hay sobre alguien que aspira a dirigir los vecinos de la República. Y creo que como ninguna otra, como ninguna otras personas, el caso Claudia Chainbaum, el caso Xochitl Gálvez, por supuesto, y el caso Jorge Álvarez Maínez deben estar como tales bajo un intenso escrutinio porque se trata de gente que está aspirando, de personas que están aspirando a ser, pues, a asumir la más grande responsabilidad que se tiene en este país, que es el del presidente de la República, que es el jefe del Ejecutivo Federal. Entonces, por eso es importante decirlo. Yo lo que creo, Álvaro, y ya lo vamos a platicar ahora mismo con Dani, es que hubo mucha ligereza, creo yo, en Xochitl Gálvez con respecto a su propia vida y a su propio pasado. Yo insisto en que hay cosas muchísimo más graves todavía, además de los temas personales y de las mentiras que cuenta a diario, Álvaro. A diario cuenta mentiras. Bueno, no, de hecho, desde que se difunde, el video, primero, no es un menor de edad, Si no tiene 17 años, como se dijo. No tiene 17 años, tiene 27 años, el hijo de Xochitl Gálvez, directivo del equipo de campaña de la candidata a la presidencia de la República. 27 años de edad. Había dicho, había declarado desde el año pasado, Xochitl Gálvez, que su hijo no bebía una sola gota de alcohol, que había tenido problemas de bebida, y que ya se había resuelto esto. El video no es de hace un año. El video es de noviembre del año pasado. Y ya era virtual candidata presidencial. Xochitl Gálvez no tenía legalmente la investidura de candidata presidencial, pero era la candidata presidencial definida ya por tres partidos políticos desde el 4 de septiembre del año pasado. Y el video no es de hace un año. Es de noviembre del año pasado. Apenas una semana, un par de semanas de que diera a conocer a sus dos hijos como integrantes del equipo de campaña. Es una mentira, entonces. Una más. Una más es decir que su hijo no bebía una gota de alcohol y hoy yo leo, yo la escuché decir en el espacio de Ciro Gómez Leiva que si se toma pues una copa, una cerveza o algo más no normal. Pues entonces es algo más que una gota. Dice no tomaba ni una gota de alcohol. Bueno, que en todo caso ese no es el problema. Lo volvemos a decir que se tome una o dos cinco o diez. No se le critica eso, por favor. lo que se le critica por lo menos en este espacio de mi parte es ese tipo de conducta racista, clasista, misógina que expresó. No, no que se tome un trago. no. Y luego, Alejandro, también que ella no se toma ni una gota de alcohol, ¿no? Es que yo lo... ¿Qué necesidad, Álvaro? Yo no tomo una gota de alcohol, le dice hoy en entrevista a Ciro Gómez Leiva, que ella tampoco bebe una gota de alcohol. pues, ¿qué necesidad entonces de aparecer con una caguama después de que había hablado sobre las... había hablado sobre... había... se había expresado en contra de estos lugares donde se vende cerveza en... en este... en caguama. Se había expresado, entonces aparece ella con una caguama sirviéndose y luego aparece después con que la victoria es nuestra y luego aparece socializando con eso. Es que a mí eso no me importa. yo no tengo ningún problema con que alguien se tome una o se tome la cualquiera porque... porque la prohibición a lo que nos llevó siempre fue a puras tragedias. La prohibición de las drogas ha ido de tragedia en tragedia. Tiene a países enteros sumidos en la violencia a causa de la prohibición del conservadurismo estadounidense que impuso una política de drogas en todo el continente y que lleva cientos de miles de muertos Álvaro. O sea, yo no puedo estar a favor de... y además me parece mucho conservador eso de... de... ay, no, yo la cerveza no la toco. No, no, ese no es el tema. El tema es por el lado del joven ya se lo dijimos claramente la actitud que él asume frente a otros y nada más. Y lo otro es en el caso de ella es la mentira. Mentira reiterada sistemática permanente. La impostura y una cosa Alejandro antes de continuar con este tema con Dani lo que a mí me llama la atención de lo que escribe Jorge Castañeda Gutmann ex canciller ex aspirante a la presidencia de la República Caguas este... es que una vez más otra conducta hipócrita con muy parecida a la de Xochitl Gálvez. O sea, si estaban difundiendo tenían... estaba planeado filtrar un video del que supuestamente es el hijo menor del presidente. entonces la conducta dice Jorge Castañeda de la primera dama y de Sheinbaum dice que solidarizándose con Xochitl es curarse en salud frente al video de las putonas es decir esa es la guerra sucia que recomendó que aconsejó Castañeda a Xochitl Gálvez guerra sucia aunque sea con un menor aunque sea con un menor mira Álvaro a ver es que también quiero darle lectura otra vez porque me vas a ayudar dice Jorge Castañeda dice en segundo lugar un amigo cercano a la campaña de Gálvez me informó ayer ayer el día de ayer que el video de su hijo se divulgó para para vacunar la campaña de Sheinbaum y a López Obrador contra el video del hijo menor de López Obrador que fue posteado hoy es decir si yo le creo a Jorge Castañeda este párrafo significa que el día de ayer en la campaña de Xochitl Galvez le dijeron a Jorge Castañeda que el día de hoy iban a postear un video donde supuestamente aparece el hijo de López Obrador un menor de edad un menor de edad que el día de hoy se iba a postear un video del hijo menor del presidente López Obrador que es en efecto un menor de edad y en los términos era curarse en salud frente al video de las putonas que es tremendo lo es tremendo pero lo más relevante me parece Álvaro que ayer le avisaron a Jorge Castañeda ayer ayer lo quiero dejar claro y ahí está ya qué bueno que le pusiste el párrafo porque ahí no queda duda o sea dice él un amigo cercano de la campaña Galvez me informó ayer que el video de su hijo se divulgó para vacunar a la campaña de tal de un del video del hijo menor de López Obrador que fue posteado hoy o sea no tenga usted duda entonces que sea verdad o sea mentira el video que se divulga el día de hoy sobre un menor de edad que es hijo del presidente López Obrador no tenga usted duda de dónde viene porque el ex canciller mexicano Jorge Castañeda confirma en un texto que tiene publicado en este momento en su sitio web y también en Nexus que desde el día de ayer la campaña de Xochitl Galvez le informó que venía un video del hijo menor del presidente que fue posteado él mismo lo dice el día de hoy es la confesión por una parte de Jorge Castañeda Gutmann y es la confirmación de que fue el equipo de campaña de Xochitl Galvez el que filtró este video de un menor de edad o que dicen es el hijo del presidente López Obrador es que bueno que Jorge Castañeda Gutmann escribe esto está confesando una actitud miserable vil por parte de él y de la propia equipo de campaña de Xochitl Galvez un video de un menor de edad no es de un individuo de 27 años de edad que por voluntad propia y de su madre la candidata a la presidencia de la república Xochitl Galvez se integró a un equipo de campaña y a las consecuencias que implica un equipo de campaña aquí estamos hablando de un menor de edad una vez más y lo que dice Jorge Castañeda Gutmann es que fue el equipo de campaña lo tenían agendado para filtrarlo la queja es que se les adelantaron es terrible es un episodio más el más reciente en una larga serie de episodios turbios confusos opacos de Xochitl Galvez pues sobre su vida pública y hay que decirlo que entre más público es el personaje menos vida privada puede tener no nos importa su vida íntima no nos importa su vida personal pero aquí hay elementos de interés público es decir elementos que le conciernen a la sociedad por tratarse de alguien que eventualmente puede convertirse en la presidenta de México alguien como Xochitl Galvez puede ganar la presidencia de México pues para eso está trabajando ella y su equipo para eso como lo confiesa Jorge Castañeda Gutmann se filtró el video del supuesto hijo del presidente López Obrador el sí menor de edad están haciendo todo todo lo que sea y van a seguirlo haciendo para que Xochitl Galvez sea presidenta de la república si ella está haciendo todo para ganar la presidencia de la república es obligación es deber de los medios y los periodistas informarle a la sociedad quién es este personaje y este personaje como lo hemos acreditado documental y testimonialmente es un personaje turbio opaco mentiroso contradictorio y vil pues por meterse con un menor de edad pues ese es el el asunto ayer no es para dejarlo pasar de informar a una castañeda desde la campaña de Xochitl Galvez que iban a soltar este video que se soltó el mismo dice después a mí me parece muy grave porque pues apenas minutos antes ella o apenas unas horas antes ella había agradecido públicamente a Beatriz Gutiérrez Müller por haber expresado su solidaridad con el caso de su hijo el hijo de Xochitl Galvez Xochitl Galvez le contesta le responde con un mensaje amable Beatriz Gutiérrez Müller había sido amable también con ella y con el caso había sido muy solidaria luego Xochitl Galvez responde siendo solidaria con Beatriz Gutiérrez Müller agradeciéndole el gesto del mensaje que la compañera del presidente le había mandado a propósito del video de su hijo y me parece vulgar casi que pues ya sabían que tenían un video que iban a filtrar sea o no sea el hijo del presidente con el interés de afectar al hijo del presidente o sea me parece gravísimo que ese video haya salido de la campaña porque le avisan a Jorge Castañeda antes de que sea el video es indiscutible o sea lo vuelvo a leer ayer me informaron que el video de su hijo del hijo de Xochitl se divulgó para vacunar la campaña de Sheinbaum y a López Obrador contra el video del hijo menor de López Obrador que fue posteado hoy dice Xochitl Galvez hoy en una entrevista con el periódico Reforma con Mayolo López el reportero que le pregunta pero lo que quieran es tronar tu campaña refiriéndose al video del hijo de 27 años de Xochitl Galvez responde Xochitl Galvez no con eso no van a tronar mi campaña mi hijo está en una conducta inapropiada pero no está robando mis hijos no han tomado dinero ajeno ni mi marido toleran las llamadas de corrupción de los hijos del presidente y atacan a un joven tarugo así se refiere a su hijo y por el otro lado los bandidos se roban lana refiriéndose a los hijos del presidente o sea un incidente y ya no va a tronar al contrario me ganaron sin empatías con las mamás no justifico el hecho pero no soy una mamá que no esté atenta a su hijo y no soy una mamá que le tolero públicamente ese comportamiento y añade el mensaje de la esposa del presidente yo lo agradezco lo valoro nunca he estado de acuerdo que se metan con su hijo el chavo es menor de edad en el senado yo nunca me subí a tribuna a nada de ataque contra el chavo no vas a encontrar un tuit de agresión mío contra el chavo los hijos mayores son otra cosa y su corrupción punto es distinto pues dice Jorge Castañera Gutmann que Xochitl Galvez miente porque el equipo de la campaña de Xochitl Galvez había agendado para difundir este video del chavo como le llama Xochitl Galvez al hijo menor del presidente que cumplirá años este mismo mes tengo entendido cumplirá 16 años de edad 17 es un menor de edad bueno ahí está si no no sé si Castañera dice que Xochitl miente pero lo que dice es que la campaña sabía del video es la campaña de Xochitl es la campaña de Xochitl a poco Xochitl no va a saber lo que van a difundir su equipo de campaña y si no sabe responsable si es no pues es responsable es su campaña si no sabe es su problema o sea ella sabe a quien puso ahí quien no le informe pero responsable si es y la campaña le informa ayer a Castañeda de un video que va a publicar después que se publica hoy que se publica hoy o sea si el video de un menor de edad no de un individuo de 27 años de edad con una responsabilidad en un equipo de campaña quien no entienda esto pues entonces hay una justificación para que con los hijos si para los menores para con los hijos menores si se metan es tremendo es tremendo suscríbete 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 ¡Gracias!